Más allá de en este momento hablar como trabajador no docente, creo que como dijeron muchas de las personas que estamos participando en esta marcha, la marcha es transversal, el reclamo por la educación pública es transversal, creo que en mi caso soy primer profesional de la familia, con lo cual totalmente comprometido con la educación pública y creo que en este caso excede lo que es netamente partidario, es una marcha precisamente por la educación pública, por la defensa de la educación pública, ante un montón de cuestionamientos que de parte del gobierno se trataron de instalar y que claramente no son reales. El salario está muy deprimido, hace falta una recomposición porque se ha perdido muchísimo poder adquisitivo y hay muchísimos compañeros por debajo de la línea de la pobreza, así que bueno, tenemos que pelear por todos. Como trabajador no docente hoy la educación pública está siendo un poco castigada por este gobierno y nosotros le estamos diciendo no a esta política. Los salarios docentes, no docentes, presupuestos universitarios están quedando muy atrás a lo que es la realidad nacional y bueno, creo que la idea de hoy, convocado el gremio a panfletear, a hacer carteles, pancartes para mañana, también concientizar un poco con los estudiantes y con la sociedad de Río Cuarto, que hoy una universidad de Río Cuarto moviliza un gran sector económico, así que bueno, acá estamos poniéndole el pecho a este gobierno represor. Las expectativas son las mejores, yo creo que hemos llegado a una situación en donde esto debería ser un punto de inflexión, la primera marcha federal realmente fue a nivel nacional importante, muy importante, y creo que mañana también va a ser más importante que la anterior. Yo creo que hemos llegado a un punto tal en donde se están avasallando todos los derechos, no solamente a nivel educativo y de la universidad, sino de los jubilados y de un montón de sectores, de la educación, de la salud y un montón de sectores que estamos en un momento que ya no se puede sostener. Decir que la universidad pública, libre y gratuita forma parte de nuestros valores como patria, sin universidad libre, gratuita, como derecho fundamental, no tenemos futuro. Entonces nuestra responsabilidad como miembro de la comunidad universitaria, como graduados, estudiantes, no docentes y docentes, defenderla ante el embate de este neoliberalismo salvaje o por ponerle algún nombre. Entonces el compromiso y la responsabilidad social justamente de defender lo que es de todos.